¿Qué tal, Esteban? Buenas noches para vos y toda la audiencia. Bueno, sigue el tironeo, al parecer, entre la oposición y el oficialismo y esto de dejar sin quórum para suspender las sesiones. ¿Cómo fue la situación al día de hoy y por qué se dio este hecho? Mira, Esteban, hoy se desarrolló la sesión número 27, la sesión ordinaria correspondiente al 8 de noviembre. Estábamos tratando el sumario, que la verdad que tiene muchos puntos, en los cuales, luego de ser aprobado el sumario, la diputada Eugenia Gallardo, de nuestro bloque, solicita el tratamiento y la incorporación a este sumario, justamente de un pedido que ya había sido aprobado en su momento, por la citación en la Cámara de Diputados del ministro Eloy Orcajo, que es justamente el ministro de Hacienda, a fin de dar respuesta de una serie de interrogantes que, bueno, hace un tiempo venimos solicitando. En el momento en que se solicita ser tratado sobre tabla este proyecto, inmediatamente, bueno, el bloque oficialista abandona el recinto y deja sin quórum la sesión. Así que, bueno, se levantó la oposición, se fue la oposición, el oficialismo, perdón, y se retiraron del recinto. Así que, bueno, también lo hizo la presidenta de la Cámara. Así que, bueno, después de esperar el tiempo por reglamento, no se hicieron presente al recinto, finalizó la misma. Así que, bueno, esta fue, lamentablemente, una nueva situación que, bueno, que desde hace un tiempo venimos viviendo casi de manera reiterada frente a tocar temas concretos y clave, que es de pedir respuesta y explicaciones por parte de funcionarios públicos, que, como bien lo dice Esteban, el artículo 119 de nuestra Constitución Provincial, ambas cámaras, tenemos la posibilidad de interpelar a los ministros para requerirles, lógicamente, informes y explicaciones. Así que, bueno, esta ha sido la situación vivida hoy nuevamente. En cuanto a este pedido de interpelación, ¿qué es lo que quieren saber? Un poco cómo venía el cuestionario para el ministro, lo que se ha venido desarrollando desde el bloque de ustedes de querer evacuar en cuanto a dudas y consultas que tienen del ejercicio económico del gobierno de la provincia en este último lapso, en este último tramo, rumbo ya a dejar el mandato en diciembre. Mira, Esteban, y esto no es menor. Justamente por este periodo en que estamos transitando, que es de transición y que se acerca a muy pocos días de que el nuevo gobierno, Claudio Poggi, asuma el 10 de diciembre, nosotros podemos ver que meses, como por ejemplo a partir de septiembre, los sucesivos anuncios por parte del gobierno de la provincia en diferentes áreas como es en educación, en obras públicas, en incremento de salarios, en nombramientos de empleados provinciales y nueva creación de nuevos cargos, toda esta batería que es de público conocimiento de anuncio, obviamente ameritan explicaciones al poder legislativo que tenemos que saber que somos nosotros en ambas cámaras donde se aprueba o no para que estas cuestiones se lleven a cabo. Todas las preguntas que hemos tratado de y hemos solicitado a través de los diferentes métodos y formas que tiene la Cámara de Diputados, como para que el vecino lo entienda, informes, pedido de interpelación, pedidos de declaración, etc., ninguno es respondido. Y no es respondido por los ministros y tampoco es respondido por los diputados del oficialismo hoy provincial. Entonces, Esteban, la serie de preguntas es como que se van acumulando a medida de que el gobierno de la provincia hace estos anuncios y en este periodo, te vuelvo a repetir, de transición en donde tenemos que ser totalmente respetuosos y responsables también de la división de poderes, esta autonomía que tiene el poder legislativo sobre el poder ejecutivo. En esta situación, Esteban, podemos ver que de ninguna manera se hace con una actitud totalmente irresponsable por parte de los diputados del oficialismo hoy provincial que avalan esta situación y estas medidas que son totalmente inconstitucionales y que cada uno de nosotros que nos ha elegido el pueblo para representarlo, tenemos que hacer nuestro trabajo y de esta manera no lo podemos llevar a cabo por justamente esta sucesión de hechos que se vienen repitiendo. porque la pregunta es por qué no venir a la Cámara de Diputados a contestar una serie de preguntas o si no quieren asistir que las puedan responder a través de un informe. Lo que sentimos, lo que acá aparece es el total silencio y en donde no se respetan, vuelvo a decir, la responsabilidad que hoy tiene la Cámara de Diputados y también sucede en la Cámara de Senadores, ¿no? Gabriela estima que esta situación se va a dar en el curso de estas sesiones que restan en la Cámara de Diputados porque es como que, bueno, está el tironeo de saber y sobre todo desde el bloque de la oposición que a partir de diciembre se va a transformar en oficialismo provincial de saber con qué recursos va a contar y qué pasa con los dineros que está ahora administrando el actual gobierno de Alberto Rodríguez. ¿Usted cree que esta falta de acuerdo se va a ir repitiendo en los próximos miércoles de sesiones ordinarias o puede llegar a haber un parate para, en definitiva, bueno, que haga acuerdo y sesiones? Porque aparte de esto hay otros temas a tratar en Diputados. Pero por supuesto, Esteban, porque no te olvides que nosotros trabajamos en comisiones, son 12 comisiones en cada una de las temáticas y que son sumamente importantes y necesarias que poder tratar y esta situación nos lleva a que queda totalmente paralizada la actividad en la Cámara de Diputados porque al levantar, si no va a haber quórum, no se puede seguir tratando. Nosotros esperamos y apelamos a que en este corto periodo que queda hasta el 10 de diciembre los diputados puedan entender y darse cuenta de que es sumamente valioso por el respeto a las instituciones y el respeto al vecino. Dentro de muy pocos días tenemos un nuevo gobierno que es el de Claudio Poggi y necesita el gobierno tener la tranquilidad que amerita para poder gobernar y sobre todo tener la información pertinente y necesaria. Nosotros no estamos pidiendo nada, Esteban, de otro mundo, vamos a hablar concreto. Lo que estamos pidiendo es que nos cuenten y nos expliquen cómo, de qué manera se están llevando a cabo todas estas medidas que lo que hacen es justamente un incremento en los recursos económicos de la provincia que afectan, por supuesto, la gestión que viene. Entonces, bueno, nosotros no podemos hablar de números concretos en algunas cuestiones porque vuelvo a decir, la falta de información es absoluta y donde tenemos a los legisladores del oficialismo provincial que no acompañan para tener esa información. Gabriela, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, por su tiempo para brindarnos, bueno, un poco el contexto de lo que está pasando por estos momentos allí en la Cámara de Diputados. No, te agradezco, Esteban, a vos por dar la posibilidad de contar cuáles han sido los hechos y cómo se van sucediendo. Te agradezco mucho. Que tengan buenas noches. Igual para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.